Sobre las 3 menos 10 de la mañana más o menos se nos informa de un incendio de vivienda generalizado, ya en el momento de llamar ya la gente estaba, eran reiterados los llamados y al momento de salir del destacamento ya se veían las llamas del destacamento. En la calle Los Ciruelos va el 4.400, así que una vez que arriba la unidad de ataque rápido del lugar se desplazan dos líneas de ataque para trabajar sobre el siniestro y sobre las viviendas linderas que son de rápida combustión, también son de madera, así que bueno, nos apersonamos con una unidad de abastecimiento a modo de prevención y de colaboración, se pidió otra unidad de ataque rápido más y otro abastecimiento más, ¿por qué? Por el viento reinante, ¿no? Porque por ahí está bien, lo podemos llegar a controlar, pero por ahí habían brasas y habían residuos del mismo incendio que estaban dispersándose por todo el lugar, así que bueno, desplazamos una línea más a modo de prevención y se trabajó bastante rápido, una hora y media estuvimos trabajando en el lugar para evitar la propagación a las demás viviendas y bueno, la sofocación y remoción de escombros de la vivienda que se consumió totalmente.